Sí, dígame. Buenas tardes. ¿Quisiera un celular? Permítame un minuto. Jura usted pagarlo sin falta todos los días 15 por 18 veces. Con algunas compañías contratar un celular es atarte de por vida. Mejor elige Pegaso. Con nosotros no hay plazos forzosos que cumplir. Esto y mucho más es Pegaso. Cambiando la telefonía en México.